Hola, mi nombre es Alejandra Daza, soy de la maestría de políticas culturales y gestión de las artes. Mi proyecto estaba vinculado con la creación de políticas culturales para el fomento de danza. Para empezar, yo soy bailarina, tengo años en la formación de danza también y considero que mi sector está completamente invisibilizado por una falta de documentación y una falta de investigación, en la cual los pocos libros existentes de danza lo comprueban y lo verifican. Entonces, a partir de esto, creo y siento la necesidad y la responsabilidad, siendo la única del sector de danza dentro de la primera promoción de políticas culturales, haber hecho una investigación en base a la carrera o a la rama artística a la que pertenezco. Las políticas culturales dentro de la maestría fueron potenciadas, el tema de la investigación en políticas culturales fue potenciado y eso me dio la necesidad y entender cómo una política cultural puede mejorar la situación de una sociedad y impulsar ciertas necesidades y poder solventar o solucionar ciertos problemas sociales. Cuando empecé a ver el tema de la danza y ver cuál es una de las problemáticas que la danza tiene en esta ciudad y en el país, era la inexistencia de políticas culturales, que es lo que verifiqué con mi tesis. Ahora, a partir de esto, busqué otros ejemplos en Latinoamérica y obviamente en el mundo, porque si no existían en un nivel local, me tocaba llegar a una globalidad. Y a partir de esto, me encontré con una plataforma que es un proyecto que busca crear unas políticas culturales a nivel iberoamericano. Tuve la oportunidad de participar con varios compañeros del país para poder formar la sección de políticas culturales o las necesidades que el sector de danza requiere en el Ecuador para poder después dialogarlos a nivel iberoamericano con más compañeros de los diferentes países que participaron en una plataforma que tuvo sede en Uruguay. Entender que cada género, cada arte, cada rama artística tiene necesidades específicas y es así que necesitamos que las políticas culturales sean también específicas para crear estrategias e implementar actividades que puedan fortalecer cada uno de los peldaños de la cadena del valor de cultura y que se puedan aplicar ciertas estrategias en diferentes modelos. Bueno, dentro de las políticas culturales existen cuatro grandes modelos de trabajo, de implementación de estrategias y bueno, hay que aplicarlas mejor dependiendo de la cadena de valor y dependiendo de la situación del país. Para eso hay que hacer también un diagnóstico. Este diagnóstico creo que es una de las primeras acciones que se debería hacer y creo que de la U, a partir de este primer estudio o este primer precedente a través de la tesis podemos realizar un diagnóstico sector danza en este caso. Primero, Ecuador no tiene políticas culturales para el diagnóstico, para el fomento de danza. Esa es como que mi premisa mayor que se llegó a esta tesis. Dos, tenemos una escasez de documentación de diagnóstico y de presencia en varios espacios públicos, por ejemplo, el RUAC, el RUAC, nosotros tenemos, el sector de danza solo estamos como un 5% de la población total del RUAC es dancística y nosotros estamos invisibilizados dentro de las artes escénicas, que a la final es un sector bastante amplio porque no solamente las artes escénicas es teatro, hay performance, hay movimiento, hay circo, hay danza y cada una tiene sus necesidades. Un aporte valioso es que lo que no está documentado no se puede solucionar ni puede existir, entonces es necesario hacer la documentación por área. Aconsejo que siempre hagan un tema que les guste, un tema que apasione y que esté relacionado a todo lo que vieron. Si, por ejemplo, si son como en mi caso estudiantes o personas que vienen de las artes del movimiento y les encantan estas artes del movimiento y sienten que hay una necesidad latente dentro de su área, vayan por eso de ahí, para que puedan no solamente hacer algo que les gusta, sino que puedan aportar, puedan y también generar un primer precedente. Siempre es bueno dejar precedentes dentro de un sector para no solamente sacar un buen resultado desde lo individual, sino también poder aportar al colectivo de su sector y así poder dejar algo que es lo más importante dentro de los procesos de superación personal, a poder dejarle algo más a alguien. Gracias por ver el video.